¿Qué es el cutin? Leve. Con una navajita, un cuchillito, ¿con qué otra cosa puede cortarse ella? Con una boca. ¿Una boca? Una navaja. Compañeros de ustedes se van quemando la mano con gomas. Acuérdense que cada uno de nosotros tenemos muchas emociones. Y cuando los papás nos llaman la atención, ¿qué hacemos? Nos rebramos contra la autoridad. ¿Quién es la autoridad en casa? Los papás. Muchos de sus compañeros empiezan con sus emociones de tristeza, ansiedad. Y es una razón por la cual se empiezan a cortar. A veces hay muchos de los compañeros que hacen un grupito. Y para ser aceptados, empiezan con el cutin. No te cortas, no eres de nuestro grupo. En casa, y más que nada los niños, cuando empiezan a llorar, las mamás o los papás dicen, ¿por qué lloras? ¿Eres niña? O sea, tanto el hombre como el hombre tiene derecho a llorar. Y esas emociones que se van guardando, es lo que va provocando. Y en casa a veces no nos permiten opinar en ciertas cosas. Entonces todo eso se va acumulando. Cada cortada que se hacen los jovencitos o las jovencitas, es una llamada a la atención. Por lo regular, el 10% de los niños que practican el cutin, llegan a suicidarse. Al principio, lógicamente, me duele. Pasa el tiempo, y el cuerpo ya no reacciona como tal. El grupo se va acostumbrado a un acortamiento, ya no sienten dolor. Lo que es el cutin, también presentan depresiones o ansiedad de los menores o de los adolescentes para cortarse, o un abuso sexual. Entonces la preocupación de nosotros es de que si hay un cortamiento dentro del grupo, nos lo hagan saber para poder ayudarlas o ayudarlos. La comunicación con los papás tiene que ser abierta. ¿Cuántos de ustedes sí hablan con sus papás? ¿Están seguros? Sí, si ustedes saben que ya ocurrió, saben de alguien, no es acusarlo, es ayudarlo. Ayudarlo de esa manera, diciéndome a mí, o acercándose a sus papás, del mismo niño o niña que se esté lastimando con el cutin. Entonces esta información es muy importante para ustedes, ahorita y en un futuro. La felicidad. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en que tú creas siempre lo que se hace. El bullying es agresión por iguales, o sea, a la misma edad, y nomás llega hasta a nivel secundaria. Ya cuando transciende lo que es el bullying a lesiones, entonces digamos se le llama bullying, entonces ya se castiga. Lesiones como ejemplo, el acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar para los seres, chicos? ¿Uno o no? Cuando molestan a alguien. Bueno, me hace su bullying. ¿Y qué entiendes? ¿Acá? ¿Trojo diferente o racialismo? Ajá. A ver, agredir. ¿Agredir? ¿Qué más? Ahí acá. El único acoso escolar es el rechazado por otras personas. Independientemente que si están separados los papás, tiene que haber una comunicación para con ustedes. Ajá. Y si en dado caso que se muera su abuelito, su perrito, cualquier, es una pérdida, pero para hacer un apoyo psicológico. Acuérdense que la progadicción, el alcoholismo, y todo siempre ha existido, pero ahora está más cerca. Hay puntos, dos, tres casos en nuestra casa, que es la venta. Pero depende de cada uno de nosotros. Es el niño que golpea, el niño que maltrata verbalmente y moralmente a los papás. ¿El respeto sería uno? Sí, sí. ¿La responsabilidad? Sí, sí. Y de ahí viene la honestidad. Manejando sus tres valores y practicando los días, siempre abrázanos con respeto a cualquier persona, siendo responsables en todo lo que nos compete y siendo honestos, siempre hablando con la verdad. Y ahí papás, vamos por muy cariño. Pero también hablamos de valores y de antivalores. Lo contrario a eso. Creo que siempre hay tiempo para hacerlo. Yo tengo todas mis jovenzotes, bien grandototas, y todavía llegan y me abrazan, y me aprietan, y están peleando por darme un abrazo. Y yo les dedico el tiempo, así que a escuchar a uno, y llega uno de trabajar, y el otro, y a todos los escucho. Yo quiero dar las gracias a estas sesiones que nos orientan para poder hacernos más conscientes, más humanos, ya que en base a estos puntos que nos han orientado, podemos educar más a nuestros hijos, vivir en armonía con la misma sociedad, nuestros vecinos, nuestros compañeros, los padres de nuestros hijos, nuestros nietos. También nosotros, vamos a ver qué es lo que cambia en todos los años. ¿Cómo ven papás? ¿Les gusta? Bueno, vamos a otorgarnos un fuerte aplauso.